Compa David, órame Si eres pobre te omilla la genota Si eres rico te trata el mujer Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de eso Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Lo más fuerte trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de abajo Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa por un general Él recibe ordener desde arriba Que las cumple como de lugar Compa Joludo, arriba el ranchito viejón Al peligro ya se acostumbró Que por eso no le tenía nada En un corber se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Que también por las leyes se va a ganar En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda refando el pellejo Con las leyes o con el patrón El pellejo ¿Qué��os? El pellejo ¿Qué것도?